Este, ¿qué es lo que, a dónde aspirás? De acá a cinco años, si tenés que decir, tengo un sueño. ¿Es YouTube? ¿Es otra plataforma? ¿Es la tele? Es que yo soy como, no sé, soy como para donde me lleve el viento. Yo como que, o sea, siempre me hacen la pregunta. Y es como que, no sé, como que no me veo haciendo en el futuro. Yo voy día a día, voy viendo el día y bueno, ahora es YouTube y más adelante veré. ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 22 años. Ah, muy chico, 22. Igual yo digo, sí, Lara quiere preguntar algo. Yo quiero saber cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales. El tiempo en pantalla que te aparece el celular, ¿cuál es? Pará, ¿lo tenés acá el celular? Lo tengo el celular, a ver. Vamos a verlo, a ver. Esto es algo, ojo, dicen que no acá atrás, ¿por qué? ¿Porque es mucho? Dicen que no. El tiempo en pantalla, pero acá aparece. A ver, pará, vamos a chumiarlo. Pará, yo voy a mostrar el mío, ya que está. Sí, bueno. ¿Cómo se hace? Era inaccesibilidad, no. Creo que lo tenés acá, mirá. Uh, 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 te eliminé algo. No, 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 tranquilo. No, te eliminé algo. No, te eliminé algo. Listo, público. Acá acaba de eliminar la cuenta de YouTube. No, creo que es acá. Te acaba de eliminar la cuenta de YouTube. Salí de esta monstruo. Salí de esta monstruo. Salí de esta monstruo. Es que no sé a dónde se entra, pero si... Esperá, mirá. Uy, somos dos viejos mirando el teléfono. Sí, sí, sí. Pará, pará. Ah, creo que es batería. Ah, es para acá al costado, mirá, es para el costado. No, acá batería, acá. Ahí está. Sí, es acá. Pantalla encendida sin... A ver... No, mirá, es acá. Es último día. Últimos diez días. Perfecto. Promedio en pantalla encendida. Bueno, hice cinco horas con nueve. Es que yo igual estoy mucho tiempo en la computadora también. Che, no es mucho, ¿eh? No. Cinco horas en el día. ¿Sabés lo que pasa? Que duermo mucho. ¿En serio? Sí. Pará, porque vamos a decir lo que hay. Tienes que contar las horas durmiendo, que son más de la mitad de mi día. Promedio con pantalla encendida son cinco horas nueve minutos. Es poquísimo, ¿eh? Es poco, poco para un influencer. Pará, y la aplicación que más usás es esta, Free Fire. Free Fire, ¿qué es? Estoy adicto. Es como el Fortnite. Ah, es un juego. Ajá, es como el Fortnite. Y el segundo es Instagram. Sí, sí, sí. Y el tercero es Spotify. Escuchás mucha música. Mucha música. Y el cuarto es WhatsApp. Es raro tu ranking, ¿eh? Es que, mirá, WhatsApp no ocupo mucho. No soy, o sea, muchos pensarán que estoy todo el día. No, como que sí juego al Free Fire porque todo el día estoy jugando Free Fire. Está todo el día, claro. Pero el WhatsApp como que yo soy medio antisocial. Para que veas la diferencia. Y no te respondo.